¡Resistiré! Un mundo pierde a toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltarás tú ¡Resistiré! El río frente a todo Me volveré de hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Son más fuertes Soy como el culpo que se dobla Pero siempre si me entiendes ¡Resistiré! Para seguir viviendo